Gigi Mitre, amiga del famoso Peluchín, defiende a Mami La Huertas, no tiene la culpa de reemplazar a Juliana, dijo la presentadora de espectáculos. Durante el programa Amor y Fuego, Mitre y Rodrigo González opinaron sobre la tensa situación entre Juliana Oxenford y Mami La Huertas, luego de que esta última ocupe su lugar en ATV. La compañera de Peluchín sacó cara por la ex imagen de Panamericana Televisión, acotando que ella solo ha aceptado un nuevo trabajo. Para Mitre, si hubiera sido Mami La Huertas, tampoco le hubiera confirmado que sería la nueva figura en ATV a Juliana Oxenford, pues aún estaba en conversaciones y porque el pan en la puerta del horno se puede quemar. En Amor y Fuego, Mitre dejó en claro que Mami La Huertas solo ha aceptado un nuevo trabajo y no es que ha quitado el empleo a Juliana Oxenford. No tiene la culpa Mami La, a Mami La le ofrecieron un trabajo y ella lo aceptó, así como ha trabajado en el 4, ha trabajado en el 5 y pues ahora le toca, sentenció la amiga de Peluchín. Además, Gigi añadió por qué Mami La Huertas no le habría confirmado a Juliana Oxenford que estaba a punto de firmar con ATV. Ella no es que le dijo que no a Juliana, le dijo que estaba en conversaciones. Además, si todavía no es público y todavía no ha cerrado, tú sabes que en la puerta del horno se quema el pan. Yo entiendo la molestia de Juliana, pero Mami La no tiene la culpa, ha podido reemplazarle cualquier otra persona. Los que deciden son los dueños de los canales. Dejó muy molesta.